En Inglaterra está sorprendiendo que encuentren a un hombre que durmió seis días junto al cadáver de su mujer. Murió en su casa en Derby, en el Reino Unido, el pasado mes de abril. Habían pasado más de una década luchando contra el cáncer. Tenía 50 años. Tras tomar la difícil decisión, pasó seis días durmiendo junto al cuerpo de su esposa. Su objetivo era poner en tela de juicio la actitud de la sociedad ante la muerte. A pesar de la controversia creada por la noticia en Inglaterra, es legal mantener un cuerpo en casa. Solo que hay ciertas condiciones. Siempre y cuando la muerte haya sido comunicada por el médico de cabecera en un plazo inferior a cinco días, el cuerpo debe permanecer en casa hasta el momento del funeral. Es obligatorio que el director de una funeraria o una enfermera se encarguen de la limpieza del cadáver. Si el cuerpo va a permanecer en casa durante algunos días, es necesario que el director de una funeraria se encargue de embalsamamiento. Es que si no, se vuelve un poco de pestilencia, despierta alarma entre los vecinos. Es las cosas más espantosas cuando se encuentra a alguien que muere, que vive solo y muere en la cama o algo, y nadie se da cuenta. Es terrible. La situación más espantosa se vio retratada en aquella película en donde el hijo mantenía sentada en una mecedora a una mamá que empezó prácticamente a volverse momia. Sí, en esa película, al final, es cuando se descubre que el hombre consideraba que la mujer todavía vivía, y vivían juntos, y lo que pasaba es que él la personificaba. Bueno, no se ponía hasta su cabello, le quitó el cuero cabelludo y se lo ponía, porque cuando lo encuentran en el sótano, ajá, y hacía la voz idéntica. Bueno, culturalmente, por ejemplo, en Indonesia, que hay un pueblo en donde conservan, es de siempre conservar los cuerpos ciertos días, porque si no, el alma de la persona muerta te persigue. Y entonces lo tienen en una caja, y con flores y todo, pero van y lo limpian, así conforme se va descomponiendo, la gente tiene que seguir conviviendo con ellos, hasta los niños, le llevan su desayuno, lo saludan, lo despiden, buenas noches y así, hasta que llegue el día del funeral, porque tienen que hacer un fiesto, no, no. Y cada cierto tiempo los sacan de la tumba para limpiarlos y mantener los cuerpos, y se van momificando de una forma muy particular, que aunque no les ponen sustancias como habitualmente se hace, sí van agarrando esa forma así de momias. Como deshidratados. Sí, pero no se ven completamente secos o como polvorón, sino hasta como con briquito, no sé si es por la limpieza que le dan el mantenimiento. Hay cuerpos insepultos que a estas alturas se conservan todavía, uno en la Plaza Roja de Moscú. Uy, pero cuando les cuesta mucho trabajo evitar que se siga deteriorando, pues lo atacan organismos microscópicos, moácaros y demás, y se va convirtiendo en polvo. Y están los incorruptos, que son dos, Sebastián de Aparicio en Puebla y San Charbel. Ellos son dos cuerpos que a pesar del tiempo que habían pasado sepultados, sus cuerpos estaban incorruptos. Este de Puebla ya prácticamente se ve muy avanzado el deterioro, porque está en una urna de cristal. Sí, pero tiene 500 años, Héctor. Y se ve que la cara la han pues puesto en cera. Sí, ya está en cera. Donde se nota es en los dedos de los pies. Sí, 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 ya está opulillado. Hay una niña en Italia que está perfecta, es decir, tiene casi 100 años muerta, y se ve su rostro como si se acabara de morir. Yo creo que ese efecto del terreno donde fue enterrada. La temperatura ambiente también. Sí, pero está como dormidita. Y hay unas momias que encontraron en la zona montañosa de Perú, que tienen muchísimos años, han de tener, es que serán 400, no sé, por ahí, muy bien conservadas, que se supone que los padres, por todas las investigaciones que le han hecho a lo que habían comido, detalles de su cabello, de la piel y de todo, los fueron a dejar como parte de un sacrificio. Y son tres niños que incluso conservan las prendas, los tienen en unas cabinas especiales a una temperatura determinada. Y han podido conseguir qué habían comido, están investigando por qué los dejaron ahí. Y es creo que de las momias mejor conservadas en todo el mundo. Esos son, no sé si son dos o tres niños, están sentaditos con sus rodillas dobladas, flexionadas y con la cabeza metida entre sus piernitas, porque los dejaron en un lugar muy frío. Aquí hay un cuerpo, acuérdense que recientemente unos excursionistas en el pico de Orizaba encontraron a unos excursionistas de muchos años atrás que fueron alcanzados por una avalancha. Intentaron su rescate, pero el mal tiempo lo impidió y después ya se olvidó del asunto y permanecen todavía por lo menos uno del que constató su presencia ahí, pero ya a altura de nieve eterna, ¿no? Sí, y que era demasiado riesgo que alguien se acercara a tratar de recuperar el cuerpo. Entonces lo dejaron ahí. Y lo conocimos porque habló su nieto. Creo que fue en los años 50 cuando se perdió. 54. Había compañeros. Eran varios. Sí, porque creo que eran ocho o nueve excursionistas. Excursionistas, sí. Fue uno y encuentra ahí los cuerpos, ¿no? Pero no los podían mover en ese momento, no había condiciones. Esperaron unos días a que mejorara el clima y resulta que cuando regresan ya estaba cubierto. Pero si no me equivoco, creo que encontraron otros cuerpos u otro cuerpo. No, habían desaparecido tres. Tres se habían quedado y nada más vieron un cuerpo seguramente. Los otros dos estaban ahí. Pero los sobrevivientes dijeron que habían sido tres los que habían desaparecido, ¿no? No, pero encontraron a otros que no tenían nada que ver con ese grupo. O sea, ahí se han perdido varias personas, se han quedado. Entonces, al ir a buscar a unos que ya habían localizado, ya no los pueden ver y resulta que aparece otro cuerpo, otra persona, de otro tiempo. El más famoso de todos es Walt Disney, que se le dio mucha notoriedad por el hecho de que su deseo, él siendo un hombre tan rico, creó todo lo necesario para esa, ¿cómo se llama? Creó. Ese sistema, ¿no? Sistema como en donde se congela, ¿no? Se mete en una especie como de helio o algo así que conserva los órganos, se puede decir que intactos. Bueno, como 235 grados bajo cero. Para que en un momento en que la ciencia pueda revivirlo, bueno, por lo menos ese era su pensamiento. Curación para el mal que lo mató, que se encuentre remedio y sistema para aplicarlo. Ese es uno de los cuentos más curiosos que existen y del que somos testigos todos porque se difundió mucho el deseo. Y fíjate que creo que ya se encontró, yo acabo de ver un documental de una rana brasileña que la puedes congelar y de algún modo se protege en sus células porque lo que nos pasa a nosotros es que se cristalizan y se cortan, se rompen, no nos podemos congelar y parece que ya con esa rana van a crear esa sustancia. Ese tipo de animal es habitual que entre en hibernación y luego despierte cuando las condiciones meteorológicas ya hayan cambiado. Además hay un principio básico, la rana estaba viva cuando la congelaron, el hombre estaba muerto cuando lo congelaron, pero ya se logra y hay criogena para todos porque ya es muy barata y lo usan, el cordón umbilical se mete a criogénea y a los 30 años que hacen una refacción. Óvulos y esperma. Claro, las mujeres que llegan a los 30 y tantos que las dicen, guardenmelos porque hasta los 40 me voy a animar. No, el caso más frecuente es de cuando se pierde a la pareja o por el riesgo de perder a la pareja. El riesgo. ¿Ese sí es póstumo, verdad? Sí, sí. Y ya hay en el mundo hijos póstumos en Inglaterra. Sí, debe ser. Sí, debe ser.